Estamos dando la bienvenida a seis de los siete consejeros que a finales del año pasado, mediante decreto, fueron escogidos y nombrados por el señor alcalde. En esa tarea de poder completar la representación que debe existir de los diferentes sectores de nuestro distrito ante esta entidad, que es el Consejo Territorial de Planeación. Eso de cara a lo que se viene, que es nada más y nada menos que la discusión, el análisis y posterior emisión del concepto frente al plan de ordenamiento territorial para nuestro distrito. De manera entusiasta y con mucho ánimo y con mucho cariño estamos diciéndole a estos seis consejeros que se apropien de esa importante labor que cumple para el desarrollo de nuestro territorio. Bueno, queremos reconocer la importancia de estos nuevos consejeros y su nombramiento. Toda vez que somos 31 sectores, apenas contábamos con 20 consejeros. Entonces, hoy el CTP cuenta ya con todo el cupo completo aproximadamente de los consejeros y es importante que la mayoría de consejeros pueda ejercer esta labor de participación, de incidir en el plan de desarrollo y en estos momentos en la toma de decisiones frente al plan de ordenamiento territorial. Gracias.